Cada situación de nuestras vidas, cada momento de felicidad, de tristeza, cada éxito o fracaso, tiene un propósito divino detrás de ello. Dios, en su infinita sabiduría y amor, orquesta completamente nuestra existencia, de manera que, incluso en los momentos que no comprendemos, hay un propósito destinado a forjar nuestro carácter, a acercarnos más a Él y cumplir con el plan celestial que ha trazado para nosotros. En Romanos 8.28, la Biblia nos dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Esta poderosa declaración del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, nos recuerda que sin importar las circunstancias, Si amamos a Dios y confiamos en Él, entonces Él obrará a través de cada situación para nuestro bien. Esta porción bíblica nos enseña que, incluso en los momentos de dolor o incertidumbre, Dios está trabajando. No hay dolor sin propósito, ni prueba sin un eventual triunfo. Cada experiencia de nuestra vida está filtrada a través de las manos de Dios, diseñada no para debilitarnos, sino para fortalecernos, para acercarnos más a Él y hacernos más como Jesús. Es en nuestras luchas donde a menudo encontramos nuestra mayor fuerza y aprendemos las lecciones más profundas. Dios utiliza nuestras propias experiencias para moldearnos, así como el alfarero moldea el barro. Dios utiliza las circunstancias de la vida para formarnos y hacernos reflejar mejor su imagen. Cada situación, sea de gozo o de tristeza, es una oportunidad para crecer en fe, en carácter y en dependencia de Él. La vida cristiana no promete ausencia de tormentas, pero sí la presencia constante del Maestro de las olas. Por eso, déjame decirte que en cada desafío hay escondida una bendición. A menudo, las situaciones más difíciles de nuestra vida son las que nos llevan a los mayores crecimientos. Es en la noche más oscura donde las estrellas brillan más fuerte. Del mismo modo, es a través de nuestras pruebas más duras que nuestra fe tiene la oportunidad de brillar con mayor intensidad, demostrando la fidelidad y el poder redentor de Dios. Cada persona que encontramos tiene un propósito en nuestro camino. Dios no solo trabaja a través de nuestras circunstancias, sino también a través de las personas que ponen nuestra vida. Cada encuentro, cada relación, está orquestada por Dios para enseñarnos algo nuevo, para ayudarnos a crecer o para permitirnos ser una bendición para otros. Finalmente, todo propósito divino culmina en dar la gloria a Dios. Nuestra vida, con sus altos y bajos, está destinada a reflejar la gloria de Dios. Cada victoria sobre la adversidad, cada paso de fe en la incertidumbre, cada acto de amor y bondad, resalta la grandeza de nuestro Dios y cumple con el propósito supremo de nuestra existencia, glorificar a Aquel que nos creó. La aplicación práctica de este pasaje en nuestra vida diaria es una invitación a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene un propósito para cada aspecto de nuestra existencia. Esto nos debe llevar a vivir con una actitud de entrega y expectativa, buscando discernir el propósito divino en cada situación y respondiendo con fe y obediencia. En vez de preguntarnos por qué estamos atravesando este momento difícil, podemos preguntarle a Dios qué quiere enseñarnos a través de Él y cómo podemos glorificarlo en medio de nuestras circunstancias. Esta perspectiva transforma nuestra manera de vivir, nos llena de esperanza y nos da la fortaleza para enfrentar cada día, sabiendo que en manos de Dios todo tiene un propósito. Querido hermano y amigo, en este momento de reflexión sobre el propósito divino en cada aspecto de nuestras vidas, te invito a confiar plenamente en la soberanía y el amor de Dios. Él tiene un plan para ti, uno lleno de esperanza y futuro, incluso a través de los desafíos y las pruebas. Dios está obrando en ti, por ti y a través de ti, para su gloria y para tu bien. Por favor, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre celestial, venimos a tu presencia, reconociendo tu infinita sabiduría y amor con el que guías cada momento de nuestras vidas. Entendemos, Señor, que cada experiencia que vivimos, cada desafío que enfrentamos y cada bendición que recibimos forma parte de tu soberano plan diseñado con un propósito divino que supera nuestra comprensión. Te damos gracia, Dios amado, porque sabemos que en tu omnisciencia no hay nada que escape a tu vista o que suceda fuera de tu voluntad perfecta. Padre, te agradecemos porque en tu gran amor conviertes cada prueba en una oportunidad de crecimiento, cada dolor en una ocasión para fortalecernos en la fe y cada momento de alegría en un reflejo de tu bondad y fidelidad. Reconocemos, Señor, que muchas veces nos encontramos en situaciones que no entendemos, donde nuestra fe es probada y nuestro ánimo flaquea. En estos momentos te pedimos la gracia de recordar que todo tiene un propósito en ti. Dios, ayúdanos a confiar plenamente en tu plan, a esperar pacientemente tu tiempo y a buscar tu rostro en cada circunstancia. Te pedimos, Padre amoroso, que nos des la sabiduría para discernir tu voluntad en nuestras vidas y la fortaleza para seguir tu camino, incluso cuando éste se torne difícil o incierto. Padre, que nuestro caminar sea un testimonio vivo de tu poder transformador, mostrando al mundo que en ti, incluso lo que parece adversidad, se convierte en bendición. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento de tu amor y tu consuelo para aquellos que nos rodean, compartiendo con ellos la esperanza que tenemos en Cristo. que nuestras vidas sean un reflejo de tu gloria, llevando luz a los lugares oscuros y extendiendo tu reino en la tierra. Amado Dios, te pedimos que nos mantengas siempre conscientes de que todo lo que vivimos es parte de un propósito mayor, el cual culminará dando la honra y la gloria a tu santo nombre. Por eso confiamos en tu fiel promesa de que todas las cosas obran y obrarán para bien de los que te amamos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Les extendemos nuestro más sincero agradecimiento por estar con nosotros hasta el final. Si este mensaje ha tocado tu corazón y creen que puede ser un faro de luz para otros, les invitamos a expresarlo dándole un me gusta y compartiendo este video sobre el propósito divino en nuestras vidas, con familiares y amigos por WhatsApp y en otras plataformas digitales. Para aquellos que aún no son parte de nuestra comunidad en YouTube, les alentamos a unirse a nosotros suscribiéndose y activando las notificaciones de manera que siempre estén al tanto de nuestros nuevos contenidos. Sus comentarios, experiencias personales y solicitudes de oración son esenciales para nosotros, así que los animamos a compartirlos en la sección de comentarios. También queremos recordarles que nuestra tienda en Amazon está a su disposición ofreciendo una selección de libros y recursos que profundizarán y enriquecerán su jornada espiritual. Recordemos juntos que no importa la circunstancia que estemos atravesando, en cada momento de nuestra vida Dios está obrando para nuestro bien. Esperamos verlos en nuestro próximo video. Bendiciones. 100 Promesas para Orar y Cambiar Tus Circunstancias Un libro que te ayudará a memorizar las promesas del Señor que cambiarán tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!